Nací en Rumanía hace 44 años, terminé la Universidad de INEF y como en aquellos tiempos un profesor de INEF ganaba casi 50 euros al mes, decidí emigrar. En Valerma en un pueblo que desconocía no sabía hablar y pues como todo el mundo empecé en aquella época a coger tomate. A las 8 de la tarde cuando terminaba de cargar camiones de tomates y de pepino pues me ponía mi zapatilla y tenía que correr desde creo Matagorda hasta Valerma casi 8 kilómetros y tenía que seguir entrenando porque quería conseguir mis retos deportivos. Cogía un autobús de elegido a Almería, llegaba sobre las 5, comía por el camino y cuando llegaba aquí a las 5 hacia el entrenamiento. Estaba contenta porque los logros deportivos empezaron a salir, empecé a coger otra vez la forma física que tenía en Rumanía. Encontré a Emilio Campra en el estadio, me acordé que nosotros en la Universidad estudiamos su técnica de lanzamiento de peso, vimos sus vídeos y con mucho gusto como estaba tan ilusionada conmigo empezamos a entrenar juntos. Él ha tenido una influencia tremenda sobre mí porque aparte de que era mi entrenador era como mi padre. A nivel internacional estoy con casi 40 medallas internacionales, en Europa soy invicta pero a nivel mundial todavía me ha quedado esta espinilla de quedarme campeona del mundo. Para mí el atletismo es pasión, me gustaría correr hasta mi muerte si no puedo vivir sin atletismo, así que considero que el deporte para mí es una forma de vida.